Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir entre el número que está debajo? Por ejemplo, entre 2. Entre 2 sí, ¿verdad? El 12, por ejemplo, se puede, por eso entre 2. 12 entre 2 es 6. 15 entre 2 no es exacto, por eso baja como está. De nuevo entre 2. 6 entre 2 es 3. Acá baja. Listo. Ahora, 3 y 15 ya. Ninguno se puede seguir dividiendo entre 2, ¿verdad? Entonces ya no. Ahora, ¿se podrán entre 3? Sí, ¿verdad? Entonces entre 3. 3 entre 3 es 1. 15 entre 3 es 5. Ya no se pueden entre 3. Ahora entre 5 sí. 5 entre 5 es 1. Acá los 1 bajan. Y cuando al final así quedan puros 1, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar acá. 2 por 2 es 4. 4 por 3 es 12. Y 12 por 5 sería 60. Respuesta.